A ver, ¿dónde quieres caer, cuchao? Aquí. Ay, pero ahí está caca. No. ¿Y ahora sí me dejas poner el escudo? No. No. ¿Poner el escudo? Sí, el del camión. Ah. No. A huevo, la licuadora, la caca. Es parte de mi outfit. ¿Tú dices outfit? Outfit, out, outfit, out, no sé. No, pero que si lo dices. Outfit. Así que voy a preparar mi outfit. Nah, pues no. Ah, yo tampoco, estás una pendejada. Mi outfit. Tu cara de... Ah, no, yo tampoco. No, yo no. No, no mames, ¿cuándo me has escuchado decir voy a preparar mi outfit? Sí, eso. Sí. ¿Cuándo lo he dicho? O qué digas, o qué digas. Hace rato. Es cierto. Me salió un lanzamisiles azul. ¿Lanzamisiles o lanzabolas de nieve? Lanzamisiles, puta madre. Una bazooka, se dice, me salió una bazooka. ¿Será ese lanzamisiles? La bazooka es más grande. ¿Qué es esto? Otro lanzamisiles. Vámonos, yo ya voy bien. Mal. ¿Esto que sale es morado? Tufa. ¿Tufas? ¿Digo, es dorado? Ya la iré. Tufas, trufas. Ya tengo la partida. Jesús, me metieron un franca. Ayúdame. Otro lanzamisiles. Otro lanzamisiles. Y yo, en la partida que te digo que me mataron los Stromtroopers, me quedé aquí. Porque me salieron una espada láser. Y me fui tirando todo el hotel. Me tardé un buen para luego, luego moverme y me mataran los Stromtroopers. Jajaja, qué vergüenza, güey. Jafé. Es que no son como en las películas. De que... ¿Que están mancos? No dan ninguna bala. Ah, no, güey. Es que en eso están actuando y les pagan. Vente, Stormtrooper. ¿A dónde? Pues al camión animal. ¿Me esperas? Todavía hay tiempo. Estoy looteando. No. Yo ya voy muy mal. ¿En serio no vas mal? Porque... No, voy bien. ¿Qué llevas? Llevo una fama azul. Llevo una fama azul y dos lanzamisiles. Ah, qué pobre. Jajaja, qué... Qué pobre, güey. Cámara crack, apúrate. Ay, todo quieres. Sí, ¿cómo ves? Ah, bueno. Yo voy super mal. ¿Por qué me dices pobre, pobre? Perdón, pobre, pobre. Pobre, pobre, pobre. ¿Ya feliz? No. No. Mira, mira. No llevo nada chido. Me voy a agarrar mis comentarios. ¿Quieres una pistola? No quiero una pistola dorada. No, yo no me gusta. Raquel, no sé las mejores ofertas en español. ¿Tienes una bazooka? Diciste que llevaba una oferta, ¿verdad? No hablo español. Ah, ¿llevas bazooka? Llevo dos. ¿Qué dejaste aquí? Tu corazón, guapo. ¿Abriste el reflejador? ¿Serio? No. ¿Dejaste un cofre de Star Wars? ¿Aquí? Usamos la licuadora. ¿Dejaste un cofre de Star Wars? ¿Eh? ¿Dejaste un cofre de Star Wars? ¿No mames? ¿En serio? ¿Eh? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo le pegas un hielo? ¿Cómo le pegas un hielo? ¿Cómo es que un hielo no se raro? Ay, pero con la espada le haces 200. 200, 200, 200, 200, 200, 200, 255. A ver. Cuando quieras picar algo, lo que tienes que hacer es brincar. Si brincas y atacas, destrozas más rápido. Ah. Hasta la atacada, ¿eh? Cuando ataques, brinca con la espada y ataca. Es como Kingdom, mujer. Ah, ¿te da el material que te pegas a las estructuras? ¿No? Es como el mecha, pero menos roto. Es como la espada del infinito. Tiene la misma animación que la espada del infinito. Si. Pues la reutilizaron, no? No, ¿qué? Nada más que la espada del infinito era más lenta. Con la misma animación, pero más rápida. Ajá. Sí, con unos frames extra, pero... Es un muñeco de nieve, ¿verdad? Si. Le voy a abrir, amigo. De nada. Así podemos conseguir 999 de minis. Si siquiera. Sí, sí, lo no, pero... Es factible. Es factible. Voy. Yo ya llevo 999. Yo nunca te dejo madres, digo, pira. A mí me falta todavía, pero... Ah, no te resbalas, cuando estás pegando. O sea, cuando te congelas los pies. Si vas pegando, no te afecta. Cuatro pesitos. Ya lo tiramos. Ya lo tiramos. A uno a dos. A uno a dos. A uno a dos. ¿No tienen condición de explosivos? Seis. ¿Regalas al menos uno? ¿Puede vas otro, no? No. Ya lo dejé. Peor llevarme la espadita. 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 El amigo de mi hermano. O sea. Uh, parece si me lo llevo mejor Ya te di mas misiles Gente, 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 gente Muerto Tienes ayuda? Tienes ayuda? Tienes escudo Muerto Muerto Eh, eh Aquí esto No, no tengo comida Ah, esta bien rota la espada de láser, si es cierto Eh, me mando saludos de todos tus amigos En serio no puedo editar una escalera, que vergüenza Ahí esta Gracias Tienes condición de escopeta? Toma Claro, estoy en esa cama Boy, espérame Boy, espérame Ay, se pulió toda la voz Acabo de escuchar dos veces el... Boy, espérame, espérame Si, otra vez me escuché Escuché doble Voy a mejorar eso En serio Hay en serio me falta matera? Yo me veo que encontré matera En este juego donde conseguiré matera? No se, wey En... en un coche Voy a mejorar la lanzagranada Lo vas a hacer dorado en serio Va a hacer dorado en serio Va a hacer dorado en serio Ay Otra vez ¿Crees que valga la pena? Pues tal vez Escudo grande Escudo grande No ¿Dónde estás? ¿Estás peleando? No Estaba recogiendo matas ¿Dónde está el escudo? Aquí ¿Dónde está el escudo? Aquí ¿Dónde está el escudo? Vente vamos a zona Vente vamos a zona Escopada táctica Azul Y En tu subida Yo traigo el escudo de corredera Pero en la legendaria la... Es paz La es paz A ver, descansa en paz ¿Tienes un icones o lo más tú de este cesivo? No, ahí viste ¿Quesito? No No No, no Que eso creo que ni puedo comer mucho ¿Por qué? Porque es lácteo Ya viste que te da menos material El picar con La espada, ¿no? Sí, pero más rápido Gente haciéndose una chocita ahí Hay que quedarnos en nuestra casa, ¿no? Jays, ¿verdad? ¿Me acosté solo a uno? Maté dos, crack Más espadas, ¿no? Más espadas, ¿no? ¿Quieres llevarte de grandes? Es que no tengo espacio Llevo pescaditos Madre, es que quiero orinar ¡Ayúnen, ayúnen, 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 ayúnen ¡Ah! ¡No, no quiero orinar! Están afuera, güey Es una ventanita, es una ventanita ahí Espera Me estoy curando Están encima de mí Esto me quiero evitar La dejas abierta Se metió uno No manches, ¿cómo me va a matar? Yo le estoy dando de espada Está conmigo, está conmigo No manches Ya está, va Madre, si eso es una soma de guerra aquí No sé ni cómo se salvó de eso Qué vergüenza Es neta Ay, están todos aquí Están finalmente No, esto significa ¿Puedes ver el problema? Sí ¿Por qué tengo que morir siempre al final de las partidas? No sé. Es parte de tu outfit. ¿Ya ves? Si dices outfit. Ah, es cierto, si lo digo. No había fijado. ¿Si lo viste, no? ¿Si lo viste pasar? Sí. Pasó por acá abajo. Se murió con mi trampa. ¡Oh! ¿Pero cuál de todas? Puse dos. Esto de aquí. Esa. Ah, se tragó la trampa también, que imbécil. No, estás bien loco. ¿Cuál? Estoy jugando horrible. Tus trampas, que sabes colocar trampas. Ah, ¿ya viste que arma regresó? Sí. Esta era mi favorita. Es que no se mueve nada esa arma. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? Yo no sé. Fue... Fue... El niño. ¿El Marcelo? Sí. También tú sabes mi apodo. El que sale ahí. El que sale ahí. Con tu ninta. Crack. No, pues usted dice el Marcelo o sería el Marcelo, ¿no? ¿Qué pedo? ¡Madre, saco el chito! Tiene centipas justo y otra... Hay... A la izquierda. Tienes de los dos lados Antes de decir que pido con esto me encuentro más ¿Por qué me marcan? ¿Qué quieres, idiota? ¿Qué pasó, güey? Pues en mi casa, estúpido ¿Clase? ¿Sí? Sí, estoy ahí, güey Pues todavía no me toco clase No, no me toco clase No, no me toco clase No, güey Hoy me tocas Hasta las dos y media Hasta las dos y media ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Cámara Al rato te veo No, al rato te veo No, mami, ya me voy Ah, ¿qué vamos? Cámara Como a las 7, jaja Mami, ¿no estás a poco tarde? ¿Por qué no tienes que entrar, güey? Pues eso no es culpa mía, güey No, mami, pichilla Chichas, 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 justo, güey ¿Tienes que voy para acá? Pues ya ni pe... No, mami, no digas mamada Ay, ya me voy casi Me voy casi Por eso, pendejo yo Pero no voy para allá Para su trabajo Ah, qué homo Ah, qué homo Cámara Como el hijo, no Cámara 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 Chale, me detuve dos segundos Sí, me detuve dos segundos Cállate, cámara Sí Vamos, super, Jesus No llegan Qué asco ¿No tienes el techo? Ah, no, ya no hay nadie en el techo, ¿verdad? No A ver, hazlo otra vez Recarga tu lanzanbola, señor Ok Y la culpa no era mía ¿Dónde estoy? No, bestia Te voy a intentar dar desde la espalda Sí, a mí Sí, lo veo el puto este Moverse Ah, sí, él solo Sí, él solo Sí, él solo Muerto, no Uuuh, muerto Neta No, man Fallaste todas Ten cuidado Si te la tiras Ya fuiste Ya no Escapetazos, escapetazos Escapetazos Adiós, crack Adiós, crack Esta sí la ganas Se quedó allí Adiós, amigo No Se cañó Se cañó